Juan Ramón Mata Ballesteros fue uno de los únicos integrantes del cartel de Medellín que era extranjero. Este hombre era el puente entre los carteles colombianos y los carteles mexicanos. Estos trabajaban en conjunto porque uno tenía el producto y el otro tenía el transporte y la entrada a los Estados Unidos. Así como Pablo Escobar, en su país de origen era considerado como un Robin Hood. En este video te narraré la vida de este hombre. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Mata Ballesteros nació en Tegucigalpa en 1945 y fue el segundo de cuatro hermanos. Su vida criminal se remonta a inicios de los años 70 en el Distrito Central de Honduras. En ese lugar se forjaban los grandes expendedores de marihuana y a la edad de 24 o 25 años ya era conocido como el vendedor de drogas más poderoso e influyente del lugar. Ya para ese entonces, en su casa se veían filas de gente pobre que llegaban a pedirle dinero. Todo el mundo lo quería y ciertamente desde joven ya lo veían como un benefactor. Pero también para ese tiempo se veía a la policía antidrogas entrar y salir de su casa con paquetes de todo tipo y de todo tamaño. Ballesteros logró llegar a México y luego a Estados Unidos, donde al parecer trabajó como jornarero en Texas y como empleado de un supermercado en la ciudad de Nueva York. De pronto se conectó con grupos que se dedicaban al contrabando y al tráfico de drogas ilegales. A finales de los 60, la red se extendió a Washington, D.C., donde un exagente de la DEA afirmó que lo había detenido en 1969 cargando 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Dules. Este evadió los cargos de tráfico de drogas y fue condenado por violaciones a la inmigración. Las autoridades estadounidenses recluyeron a Mata Ballesteros en la base aérea Aiglin en Florida, pero él escapó y regresó a México, donde comenzó a tener un increíble poder dentro de Lampa y cumplió un papel importante en el comercio de cocaína. Durante ese periodo, al parecer conoció a Alberto Sicilia Falcán, un traficante cubano que vivía en México, y a Miguel Ángel Félix Gallardo, que se encontraba construyendo lo que se conocería como el Cartel de Guadalajara. Mata Ballesteros también llegó a Colombia, donde se conectó con quienes estaban conformando lo que se conocería como el Cartel de Medellín. Pronto, se convirtió en un importante negociante de todo tipo de mercancías, desde cocaína hasta piedras preciosas y armas para Estados Unidos. Mata Ballesteros conectó a las AMPAs mexicanas y colombianas, proporcionando un puente vital por Centroamérica para el transporte de la cocaína. Ramón utilizó una aerolínea para llevar drogas hacia el norte a sus socios en México. Las agencias estadounidenses sabían el rol de Setco, el cual era el nombre de dicha aerolínea, en el tráfico de drogas. Según la agencia antidrogas, la aerolínea era una sociedad formada por negociantes americanos que tienen tratos con mata y trafican narcóticos a Estados Unidos. También les había ayudado a los militares hondureños y a Estados Unidos en su lucha contra el comunismo en la región. Mediante Setco, Estados Unidos enviaba suministros a los Contras, grupo contrarrevolucionario nicaragüense, debido a la guerra del poder de Washington contra el gobierno sandinista que había tomado el poder tras derrocar en 1979 a la dictadura corrupta en Nicaragua, que era apoyada por Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le hacía pagos a su aerolínea por la ayuda prestada, a pesar de que la propia DEA había clasificado a Mata Ballesteros en la categoría 1 de los transgresores de la DEA. En 1985, todo empezó a derrumbarse para Mata. El cartel de Guadalajara enfureció por el éxito de la DEA en el decomiso de gran desextensión desde sus cultivos de marihuana en México y en los envíos de cocaína a Estados Unidos. Secuestraron y ultimaron a Enrique Camarena, un agente de la DEA. Luego de la muerte de Camarena, el gobierno estadounidense comenzó una búsqueda implacable de justicia. En los años siguientes, numerosos miembros y líderes del cartel de Guadalajara fueron detenidos y condenados en México. Otros fueron atrapados en México y llevados ilegalmente a Estados Unidos para ser juzgados allí. El mismo Mata Ballesteros fue detenido en Colombia en 1986, pero con ayuda del cartel de Medellín escapó y logró regresar a Honduras, donde se sentía protegido por su vasta red y por su riqueza. Al principio, esta protección fue abundante. Ballesteros era una figura pública en Honduras, igual de conocido como empresario y filántropo como narcotraficante. Se dice que tenía plantaciones de café, tabaco y especias, así como lecherías y tierras dedicadas a la ganadería en Honduras. Fundó además empresas de construcción y agroindustriales, construyó escuelas y en sus negocios emplearon por lo menos 4.000 personas. De esta manera, él se convirtió en uno de los más poderosos narcotraficantes del mundo, acumulando una fortuna que, según algunos, alcanzó a ser de 2.000 millones de dólares. Utilizó su capital económico en el extranjero para evitar enfrentar cualquier pena de prisión, sobornando y amenazando a los funcionarios y autoridades de las prisiones cuando fuera necesario, en lugares como Colombia y posiblemente España, y usó su capital político y social para evitar llegar a la cárcel en Honduras. En la mañana del 5 de abril de 1988, Juan Ramón salió de su mansión para irse a trotar. Era buscado por asesinato, narcotráfico y otros crímenes en varios países, pero en Honduras él se sentía seguro. Cuando regresó a trotar, descubrió que lo estaban esperando militares y policías hondureños, así como cuatro mariscales. Un mariscal estadounidense que estaba en el lugar dijo que Mata intentó huir, pero fue capturado. Durante el forcejeo, tanto Ramón como los oficiales hondureños lanzaron puñetazos y patadas. Las autoridades hondureñas finalmente lo acorralaron cerca del vehículo que el mariscal conducía. Lo esposaron, pusieron una capucha negra sobre su cabeza y lo obligaron a entrar al coche. Mata siguió forcejeando, pidiendo misericordia y pateando la puerta del coche que ya había sido cerrada. No me hagan esto, por favor. No me entreguen a los gringos, gritaba el narcotraficante esposado dentro del carro. Nuestro protagonista tenía razón de estar preocupado. En Honduras podía ser un hombre altamente influyente, pero Estados Unidos lo requería por la muerte de un agente de la edad en México. Y allí, él enfrentaría la pena de muerte. Cuando apareció la noticia del extraordinario sometimiento de Mata Ballesteros, Honduras entró en conmoción. El 6 de abril, unos 300 manifestantes marcharon hacia el centro de Tegucigalpa esa noche. Varios estudiantes quemaron una bandera de Estados Unidos y una copia de la Constitución hondureña frente al Congreso. Varios congresistas reprocharon a los militares y a la policía por el supuesto secuestro, así como a los tribunales que ordenaron la búsqueda y confiscación de las propiedades de Mata. El 8 de abril, al menos mil manifestantes marcharon hacia la Embajada de Estados Unidos. En este alboroto, un anexo de la Embajada de Estados Unidos fue incendiado, así como unos 20 vehículos. Se hicieron varios disparos y murieron cinco personas. Al igual que otros personajes notables en el caso Camarena, Mata fue finalmente condenado como uno de los autores intelectuales del asesinato en 1985. Además, posteriormente fue condenado por operar una red de importación y distribución de cocaína en Bad News, California. Mata apeló su condena varias veces. Finalmente, en 1995, había confirmado el enjuiciamiento de un fugitivo que fue llevado a los Estados Unidos por secuestro en lugar de extradición. También apeló alegando que fue golpeado y quemado con una pistola paralizante eléctrica mientras los transportaban a los Estados Unidos. Sus afirmaciones no eran concluyentes, así que la Corte de Apelaciones se negó a revocar esa decisión. Ramón, en una entrevista desde la cárcel, negó haber conocido a narcotraficantes colombianos y haber tenido vínculos con cárteles mexicanos. Tampoco que no traficó con cocaína y dijo que Pablo Escobar era un vil criminal que mataba tanto a hombres como a niños. Mata también dijo lo siguiente. Nunca conocí a Pablo ni a los señores de apellido Orejuela. Eso lo puedo demostrar con papeles que están en Honduras. Yo soy inocente porque nunca en mi vida he agarrado ni lo que se llama una migaja de droga, de ninguna clase. No sé por qué me dicen narco si nunca he tocado un gramo de droga. Sin embargo, esa es la fama que tengo. Todos los libros, noticias, películas y series dicen eso. Yo había ganado mucho dinero porque yo trabajaba duramente, pero no solamente con droga se puede ganar mucho dinero. Yo era un hombre comerciante que compraba y vendía ganado, vendía propiedades, compraba montes, los volvía lindos y los vendía por una fortuna. ¿Me quieren quitar todo lo que yo trabajé? Ballesteros fue declarado culpable de tráfico de drogas y de participar en el secuestro, pero no en el asesinato de Camarena. En 2017, su condena por el secuestro de Camarena fue anulado debido a la evidencia forense efectuosa utilizada en su juicio. Se ordenó un nuevo juicio, pero en 2018 los fiscales decidieron retirar los cargos. Este hombre por ahora se encuentra recluido en la cárcel ADX Florence, la prisión más segura del planeta, hogar de otros hombres de renombre delincuencial. Algunos creen que allí estará hasta que muera, y otros creen que por retirarle los cargos de la gente de la DEA, podría salir libre en los próximos años. Espero te haya gustado el video, déjanos tu like y tu comentario. Nos veremos en otra ocasión. Esto fue Narraciones Criollas.